Bueno gente, acá estamos la verdad con mucha alegría de la clasificación octavo de final de la escaloneta, del equipo, de la selección que hoy tuvo el partido que todos queríamos ver, que todos estábamos esperando y lo demostró con mucha suficiencia y además se empieza a posicionar claramente como una de las candidatas. Pero antes de hablar del partido de la Argentina vamos a hablar un poco de Australia-Dinamarca, de Francia-Túnez, del grupo que se definió antes. Australia-Dinamarca fue el partido al que más bola le di, en el pro de Pusey-Dinamarca iba a ganar 2 a 1. Bueno, ganó Australia un partido un tanto extraño pero dio la sorpresa, dio la sorpresa porque con mucho menos Australia terminó justificando su clasificación octavo de final porque Dinamarca está bien, sorprendió primero al decidir no contar con el histórico capitán Geaer, ¿no? Uno de los símbolos históricos de la selección danesa y que bueno quedó desde aquella Eurocopa, que fue el primero en asistir a Eriksen cuando tuvo el episodio cardíaco, cuando... y fue el símbolo de esa Dinamarca que fue tan exitosa en la Euro y también en la Nations League. Bueno, esa Dinamarca no apareció nunca en el Mundial de Qatar, muy floja, salió con actitud a buscar el partido, buenas posiciones, un buen arranque de Bright White, ese que pasó por el Barcelona y que pidió la 10 cuando se fue Messi, nada, una cosa. Pivoteando, tuvo una llegada que casi define Lindstrom, otro remate de Olsen que tapó el arquero pero no... si bien Dinamarca le llevaba muy fácil a Australia, Australia no defendía bien, no me parece un equipo sólido en defensa, tuvo un desborde también Mele que tapó medio raro el arquero Ryan pero Australia no tiene pegada, nunca encontró contundencia a Dinamarca. Dinamarca se va del Mundial haciendo un solo gol a Francia, de córner, pelota parada, pilardismo, la peinaron en el primer palo en el segundo. Dinamarca es un equipo sin gol y si no hace goles es muy difícil clasificarte. Tuvo la intención, tiene una idea de juego Dinamarca pero no está bien llevada a la práctica, no está bien llegada a la práctica porque en las áreas donde se definen los partidos no tiene peso, no ataca bien y tampoco define bien, y tampoco defiende bien porque Australia se fue acomodando sobre el final del primer tiempo, todo lo que quiera pero en el segundo tiempo, cuando vos tenés que tener más cabeza porque fue el comienzo del segundo tiempo un contragolpe de Australia muy fácil, muy fácil, se bloqueó, yo creo que es un equipo que se bloquea a Dinamarca cuando las cosas no le salen de arranque y en la primera llegada clara se fue Lecky habilitado corriendo desde su propio campo y se fue mano a mano contra Caspers Michael y le definió bien y pasó a ganar el partido Australia y Dinamarca no tuvo una idea para buscar empatar o dar vuelta después el partido necesitaba ganar Dinamarca y mostró más que una tibieza, una frialdad, frialdad de selección nórdica como para ir a dar vuelta el partido y así Dinamarca una de las selecciones europeas que más prometía, que pintaba que podía ser un equipo interesante, medio revelación se va del mundial siendo una de las grandes decepciones, haciendo un gol frágil en defensa con una intención de juego interesante pero que a partir de tres cuartos de cancha se bloquea y no logra tener peso en las áreas, muy poquito de Eriksen, muy poquito de Eriksen Olsen también un jugador bastante interesante, tampoco no Lindstrom, nada, poquito dio la sensación Dinamarca como una selección que podía dar mucho más y se quedó en la puerta, puerta en la que se quedó Túnez también que se termina quedando afuera del mundial por su derrota ante Australia hoy le hizo contra, ganó Túnez 1 a 0, puse 0 a 0 en el PRODE Francia salió con mayoría de suplentes, claramente y no sé cuánto recambio tiene Francia porque Túnez, lo poco que pude ver, lo superó claramente en el partido primer tiempo casi todo de Túnez muy disciplinado el equipo africano muy disciplinado, muy ordenadito para jugar Túnez realmente por ahí en otro grupo pudo haber tenido mejor suerte contra Australia, fue un partido que no vi mucho tampoco pero no pasaba, no pasaba a mayores un partido pudo haber sido para cualquiera pero realmente a Túnez no se le olvida nunca más haberle ganado un partido a Francia que igualmente, sí, le arrancaron los suplentes pero después entró Mbappé, entró Griezmann entraron todos, de hecho Griezmann hizo un gol sobre el final pero se lo anularon Túnez se quedó en la puerta Australia pasó octavo de final como segundo y Francia pasó como primero rompiendo así la maldición del campeón del mundo vamos a lo que nos importa vamos a hablar un poco de la escaloneta vamos a hablar del gran partido de la selección argentina donde apareció el equipo que queríamos ver apareció el equipo que queríamos ver que me dejó casi con la voz un poco tocada como verán un partidazo un partidazo en todas las líneas saliendo, siendo superior de principio a fin ante una Polonia que está bien especuló con el empate y que una vez inclusive abajo en el marcador no estaba convencido de salir a buscar porque estaba jugando y especulando con el resultado del partido entre Arabia y México y se notó muchísimo lo de Polonia muy pobre en ataque o sea es Lewandowski arreglate solo contra el Cuti, Romero y Otamendi es bueno Lewandowski pero no tanto lo único de Polonia en el entretiempo un desborde ahí de Lewandowski le tiró un centro atrás y nadie llegó y Argentina al principio bien con algunas aproximaciones alguna llegadita que no podíamos terminar de concretar el tiro de esquina olímpico que intentó de María que tapó muy bien Yesni la figura del partido Yesni de no haber sido por Yesni esto era 4-5 a 0 y de no haber sido por algunas malas definiciones de los jugadores argentinos pero primer tiempo que ya a la media hora te dabas cuenta que estaba para un 1-2 a 0 gran pelota que Yesni le tapa a Julián Álvarez gran pelota y después el papelón el papelón que te da la señal de que hay cosas medio raritas en este mundial porque el penal le cobran a Messi o sea yo quiero creer que porque es Messi le tocaron un poco la cara el árbitro dijo no, no Messi no el del bar dijo no, Messi no le pueden tocar la cara esto es penal es el penal realmente es el penal más insólito de la copa porque el que le cobraron a Cristiano había que tener ganas de cobrar ese penal en la primera fecha ok el que le cobraron a Paredes también pero este penal o sea me lo llegan yo me pongo en el lugar de el contrario a mi Argentina le llegan a cobrar en contra de este penal yo me largo a llorar de la bronca de la impotencia porque si no tengo que romper todo es una vergüenza el penal que nos cobraron lo que te dice por el otro lado es estamos bien parados estamos bien parados porque nos cobran pero pilotudeces nos están cobrando nos cobraron un penal insólito y hay gente que trata de defender no, nos tocó acá que lo tocó hizo no el penal en ningún lado le llegan a cobrar este penal a Barraca Central y en el fútbol argentino y estamos todos indignados llorándole al Chiquitapia tiene peso el Chiquitapia en la FIFA parece porque o es que el Emir nos quiere mucho porque realmente es inexplicable y tanta justicia divina a veces pasa que Messi no lo pateó bien y Jesny aprovechó y esto es importante remarcar como el equipo no se cayó erramos un penal los fantasmas del partido con Islandia los fantasmas de Messi otra vez errando un penal no aparecieron el equipo salió con más intensidad generó un par de situaciones más antes de que termine el primer tiempo y y lo sacó y siguió yendo adelante convencido de que esto se ganaba de que esto no se podía escapar y eso es fundamental de ver que el grupo que el equipo está con la cabeza bien con la cabeza bien parada este gran partido de Enzo Fernández la manija el nuevo motorcito de la selección la suspensión de la selección el motor es de Paul de la escaloneta que sin hacer jugar en gran partido porque ya o sea el gran partido de Paul esto le juega un poco en contra él también pero el gran partido de Paul es el que hizo en el Maracaná nosotros que esperamos de Paul que vaya de menor a mayor y que termine jugando los partidos decisivos ahora cuarto la semilla que termine jugando como ese de Paul del Maracaná pero mejor hoy poniendo lo que más tiene que son huevos después con la pelota un poquito me espero sabemos que nos ha demostrado que puede andar mejor con la pelota de Paul igual hizo un buen partido McAllister en el primer tiempo no convencía poquito pero aparece cuando tiene que aparecer aparece en la primer jugada del segundo tiempo gran centro de Molina y finalmente Di María se la pasó a Molina y no se la pasa nunca no se la dan a Molina Messi y Di María no se la dan a Molina no sé por qué no le tienen confianza escalón y tiene que hablar un poco más y decirle muchachos lo pongo a Molina para que desborde y tire centro désela una vez désela un poco más muy buen centro de Molina que le invocó a McAllister que andase yo creo que le pegó mordida le pegó medio no la quiso poner ahí pero vamos a dárselo lo importante es que entró que la puso pegadita al palo pegó en el palo y entró porque el propio McAllister dijo digamos que le apunte ahí la agarró medio mordida pero entró que es lo importante que había que que había que vencer a Jezny que estaba teniendo un partidazo y ahí habiendo hecho lo más importante el equipo como que se sacó un peso de encima se relajó le sacó la pelota le sacó más la pelota a Croacia porque el partido posición de pelota 75-25 es un montón porque no es que jugamos con una selección muy menor está bien Polonia segunda línea Europa una selección de segunda línea totalmente de acuerdo pero tampoco era un partido que había que sacar adelante era un partido que no es fácil ganar un equipo europeo con tanta soltura siendo tan superior este a partir de ahí empezaron los cambios salió Di María entró Paredes Acuña Porta de la Fico estaba amonestado Acuña este buen partido de Boa Acuña un buen partido de todo realmente porque Molina a veces pasa y no pasa desapercibido pero metió una asistencia metió un par de centros interesantes la dupla central Cuti Romero y Otamendi a Lewandowski daba pena Lewandowski lo dejaron tan solo tan solo lo dejaron pero Cuti y Otamendi se lo comieron en un panchito no pudo hacer nada Lewandowski no lo ayudaron pero no pudo hacer nada Acuña bien con algún desborde de Paul con la pelota más o menos pero los huevos la gana la intensidad estuvo Enzo Fernández que encima se prendió con una asistencia divina Julián Álvarez que le rompió el arco a Yesni nada que vamos a decir este si alguna duda quedaba del partido con México que Enzo Fernández tiene que ser el 5 titular de la selección que esto no va en detirimento de Paredes que entró dentro de todo cumplió cuando entró Paredes no es para matarlo a Paredes pero Enzo Fernández está mejor no por nada está en el radar del Real Madrid no por nada está en el radar del Manchester cómo está jugando en el Benfica Techigo está en un momento impresionante tiene que jugar y está muy bien lo que hace Escalón y se avivó Escalón y más allá de lo del primer partido que no fue tan malo porque si empezás a repasar el partido con Arabia te patearon dos veces te hicieron dos golazos son de esas cosas raras que pasan en los mundiales pero pasan pero que ahora queda como anecdótico porque Argentina terminó saliendo primero del grupo igual le pasó por arriba a Polonia porque ya desde el primer gol te dabas cuenta que el segundo estaba por venir más allá de sacar a Di María y poner a Paredes y tener más juego pero aún así más tiki tiki dominio de pelota dominio de pelota Polonia no la agarró en todo el partido terminó 75-25 para redondear la posición de pelota es un montón y después está el show de goles cerrados el que cerró Messi los dos que cerró Messi el de Julián Álvarez que pega en la parte externa de la red una que también que Messi se iba solo y que se lo comió en velocidad el central polaco y esto también importante no fue un gran partido de Messi hoy fue el equipo como con México el que el equipo no aparecía y el que lo destraba es Messi hoy no fue Messi hoy fue el equipo hoy fue la escaloneta todos y eso es importantísimo porque ya vimos el 10 sí en algunos partidos te aparece necesitamos que aparezca un poco más pero con México apareció hoy apareció todo el equipo como un conjunto y es importantísimo y es importantísimo si hubiésemos si hubiésemos estado por ahí un poco más precisos era un partido de 4-5 a 0 la figura de Polonia fue el arquero por escándalo y en Argentina algunas cositas de Thiago Almada cuando entró entró bien Thiago Almada no entró bien Lautaro y eso es como una alerta porque encima Lautaro tuvo una en la que se fue solo y ya el primer control no fue bueno porque se abrió y la definición tampoco fue buena porque la tiró afuera realmente Polonia estaba para el cachetazo Polonia ni siquiera tuvo ese orgullo deportivo o esa sangre como para cuidarse porque estaba jugando con el resultado de México-Arabia Argentina no le Polonia pasó de milagros Argentina no le hizo 3-4 porque no pudo porque todavía le está faltando esa cuotita de peso en el área ese amigarse con el gol ese ser más contundente nos cuesta varias chances de gol para hacer un gol pero bueno si jugás así si jugás como jugamos hoy es muy difícil y vamos a ser un candidato realmente serio para el Mundial ahora se vendrá Australia que insisto un equipo ordenadito bien trabajado pero menor al cual no hay que subestimar mismo equipo yo creo que el equipo es este salvo que haya algún problema físico no hay que tocarlo este el dominio de Argentina fue total y me imagino que Australia va a hacer más o menos lo mismo va a ir ordenadito a tirarse atrás y a buscar un contragolpe porque tampoco no tiene jerarquía Australia para jugarnos de igual a igual entonces yo creo que este es el equipo que tiene que jugar hay que darle la confianza que es el que jugó por escándalo el mejor partido y que somos estos y después bueno en función de cómo se da el partido Scaloni ya demostró que salvo Messi cualquiera puede entrar y salir y que no le bueno y de Paul ponele en un segundo escalafón que no le va a temblar el pulso y que a medida de cómo se va desarrollando el partido y las características de los jugadores que necesite va a decidir ya lo demostró ya jugaron un montón de los jugadores convocados de campo creo que faltan Foyt y Vivala y Ángel Correa en tres partidos como para que te des una idea de que entran todos todos tienen su chance y algunos han podido demostrar más otros menos pero Argentina jugará contra Australia el sábado y hoy se puso la pilcha de candidata a tenerla en cuenta porque encima también del otro lado juegan Países Bajos Estados Unidos ninguno es un cuco Países Bajos tiene más jerarquía Estados Unidos tiene más ímpetu pero ninguno me parece un gran rival entonces vos empezás a ver el cuadro y empezás a sentir que el camino a la semifinal al menos lo tenés un poco allanado y si encima te cobran penales como los que nos cobraron hoy o los que nos cobraron contra Arabia te da la señal de que con los arbitrajes con los pitos estás bien que estamos rosqueando bien que el Emir nos quiere que tenemos negociados con Qatar y que estamos bien posicionados de cara a lo que viene lo que viene es el mata-mata lo que viene es lo más difícil y donde ya no hay margen de error será el partido contra Australia y la ilusión ahora ahora sí de verdad nos volvimos a ilusionar como siempre digo si les gusta este contenido suscríbanse den like comenten qué les pareció el partido qué les pareció también el partido de Australia y Dinamarca como ven los clasificados hasta ahora y será hasta la próxima que les pareció